¡Suscríbete al canal! ¡Pásala! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muerto! ¡Más muerto! ¡Puta! No, chana, nada para mí, guacho, mirá A ver qué hace, tarado Ahí se cae la silla el gordo Gordo Uopa Corre, capo Uopa Corre, genio, mirá Mirá yo Ven Dos minutos de video, guacho, y el mejor día del mundo Espera, crack, grábame, grábame, crack Grábame, crack Crack Crack, grabame, crack Esa Casi, casi, casi Yo soy un verdadero crack, mirá ¿Qué hago eso? Eso es un disinulo Porque, grabame a mí Paso de gil, se hizo reperro Ah Con un poquito, ¿qué hay otra vez? Ok Ok Guapa Luca, Luca, Luca Ya podrán ver Ya podrán ver que somos los inventores de la botella de detergente Correte 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 Grabá un punto de video Son uno de los mejores waterflip-cholen del mundo Agarrálo bien, se lo va a poner Quedó cruzada Yo te ayudo Espera, espera, espera Gracias Guapa ¿Qué tal? Ya va Me voy a poner donde vas a botella ya me he